Queridos amigos, recibid un saludo desde Aranda de Duero, en Burgos, España. Soy Eduardo, sacerdote, y en este día, domingo 18 de octubre, queremos dar gracias a Dios por el regalo de su amor y por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Lo hacemos como cada día, rezando juntos la coronilla de la Divina Misericordia, una oración que nos une directamente al corazón del Padre por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Quiero comenzar como cada día, leyendo para vosotros una reflexión, unas palabras, que hoy quiero sean una oración. Oración compuesta por el beato Rupert Mayer, jesuita alimán, que fue con 24 años presidente de la Congregación Mariana de los Hombres de Múnich, en Alemania, del siglo XIX, XIX y XX. La oración en cuestión con la que queremos comenzar se titula Venid a mí. Señor, como tú quieras, que me vaya como tú quieras, quiero vivir como tú quieras, como tú quieras, ayúdame a comprender tu voluntad. Señor, cuando tú quieras, cuando tú quieras, ese es el momento, cuando tú quieras, estoy dispuesto. Cuando tú quieras, hoy y por siempre. Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo asumo, lo que tú quieras es lo mejor, lo que tú quieras, me basta con ser tuyo. Señor, porque tú quieras, porque tú quieras, porque tú quieras, por eso es bueno, porque tú lo quieres, por eso me atrevo, porque tú lo quieres, mi corazón descansa en tus manos. Con esta preciosa oración, en este día de la resurrección del Señor, domingo XXIX del tiempo ordinario, nos adentramos en el corazón del Padre, invocando al Espíritu, su presencia y su asistencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde, calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti y salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre, de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchamos el Evangelio de hoy, de este domingo. Un Evangelio que ya meditamos en una coronilla y una reflexión pasada. El 2 de junio de este año también reflexionamos sobre este Evangelio. Pero como ya sabemos, el Evangelio vuelve, pero las circunstancias de mi vida han cambiado. Ya no estamos a 2 de junio, estamos a 18 de octubre. Han pasado muchas cosas entre medias y el Evangelio es palabra viva porque tiene la capacidad de hablarnos como si fuera la primera vez cada día que lo escuchamos. Es el pasaje de San Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Sin que te importe nadie. Porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad les dijo Jesús Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario y él les preguntó ¿De quién es esa imagen y esta inscripción? Le respondieron del César. Entonces les replicó Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Leo con vosotros a continuación la reflexión de José Fernando Rey Ballesteros. Cuando una persona muestra el camino del cielo muchos que no están dispuestos a abandonar sus comodidades terrenas para emprender tal fatigoso viaje se empeñarán en desacreditarlo. Hay que hacerlo bajar. Hay que lanzar redes que lo arrastren a la tierra que lo traigan a nuestro campo y allí lo destrozaremos. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Gritar que Jesús tenía un demonio no había funcionado. Apestaba envidia. Era mejor lanzar la red de la zalamería y el halago. Cuando alguien te halaga ciñe a tu frente una corona que siempre es prestada. Si pierdes el favor de tu adulador cambiará esa corona de gloria por otra de espinas. Después de ceñirle a Jesús la corona de la alabanza falsa le preguntan ¿es lícito pagar impuesto al César o no? La segunda red Mezclemos en cuestiones terrenales a aquel que nos habla del cielo. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? El pájaro ha roto la red y ha huido. No dirá si se debe o no pagar tributo al César. Tan solo dirá que le pertenecemos a Dios. Lo del César resolvedlo vosotros. Ten cuidado con quien te halaga. No vayas a entregarle a los hombres la moneda de tu alma que lleva la imagen de Dios. Hasta aquí hemos leído esta reflexión que nos regala este sacerdote en este librito Evangelio 2020 el Evangelio de cada día. Recogemos algunas flores que nos pueden ayudar en este día. Recordamos que Jesús en el capítulo cuarto de San Mateo se nos narra tuvo que padecer tres tentaciones tres que en realidad simbolizan toda la vida de Jesús como una vida en la que él también fue tentado los 40 días del desierto simbolizan la vida de Jesús en la que él fue tentado por el demonio tentado en aquello en lo que también nosotros somos tentados en la fama en la vanidad en lo material en el poder en la consideración de los demás todas esas tentaciones que nosotros también padecemos cada día tentaciones en las que a menudo caemos y tenemos que pedir una y otra vez perdón al Señor porque aunque con dolor pero sabemos que somos pecadores y caemos al final de aquellas tentaciones el evangelista anotó en su evangelio el demonio se fue para buscarlo en otra ocasión o para o a la espera de nueva ocasión de tentarlo pues bien esta es una de ellas yo me imagino a la serpiente del libro del génesis la serpiente que tentó a Adán y Eva pues muy parecida a estos fariseos y herodianos maestro sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios primero le alaban le traen a su campo le intentan enredar como la como la araña enreda a la mosca antes de comérsela primero le rodean como aquella serpiente que quiso pasar por la amiga de Adán y Eva yo vengo a deciros la verdad vengo a rescataros de un Dios terrible que os ha mentido y que no quiere que seáis felices y poderosos como él imaginamos a estos fariseos y herodianos que son por naturaleza enemigos son enemigos y se han aliado para tentar a Jesús el mal se alía entre sí para destruir el bien el pecado llama al pecado para destruir la bondad de nuestro corazón maestro sabemos que eres una maravilla nos encanta tu predicación sí cuatro días antes le han dicho esté hecha a los demonios por el poder de Belzebú y ahora le dicen sabemos que eres sincero que no engañas a nadie bueno bueno cómo han cambiado las cosas dinos qué opinas y aquí viene aquí viene la trampa mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo comparar a Dios comparar nuestros deberes hacia Dios con los poderes humanos que de divinos poco tienen y le tienden a Jesús una pregunta no con la intención de saber qué va a responder no con la intención de pillarle diga lo que diga Jesús está condenado antes incluso de abrir la boca Jesús está en la trampa diga lo que diga si es que entra en el juego del demonio es que fijaos que la tentación cuando se nos presenta lo que desea es esto que entremos en conversaciones con el demonio que nos pongamos a discutir con nuestras pasiones con nuestras inclinaciones que no tienen nada que ver con el evangelio con nuestra soberbia con nuestro orgullo el mal desea que entremos en su campo porque en su casa él domina la situación y Jesús como venció aquellas tentaciones ¿os acordáis? no sólo de pan vive el hombre dice la palabra de Dios Jesús se refugió en la palabra de Dios en su terreno nuestro terreno es la palabra de Dios el terreno del mal es la discusión vacía y sin sentido sobre cosas humanas que no llevan a nada el mal nos quiere atraer a su terreno para hacernos caer mientras que si seguimos la enseñanza de Jesús tenemos que ser nosotros los que valientemente huyamos y nos refugiemos en nuestro terreno fijaos lo que he dicho huir valientemente en el campo de la vida espiritual el valiente es el que corre primero el que llega antes a su propia casa el que consigue que el otro luche sí pero en su propio terreno me estoy acordando de la película del rey león cuando aquel leoncito pues era un era un bebé estaba apenas conociendo el mundo es atraído por las hienas a aquel mundo oscuro y terrible donde sólo había tinieblas árboles secos huesos de animales muertos aquel leoncillo cayó en la trampa de sus enemigos acudiendo a su lugar a su terreno a su casa y fue su papá el rey león el que tuvo que ir a rescatarlo y dar la vida por él a mí me parece una parábola preciosa una imagen que nos puede ayudar a comprender esta realidad Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y ha venido en nuestro rescate Jesús se ha dejado embestir por aquella manada de fariseos y herodianos se ha dejado triturar por nosotros para podernos dar la vida eterna para poder rescatarnos de ese reino de tinieblas que es el pecado en el que realmente no sabemos luchar como conviene hipócritas les dice Jesús ¿por qué me tentáis? enseñadme la moneda del impuesto Jesús ve aquella moneda que conocía perfectamente les pregunta de quién es esa imagen del César y entonces él les trae a su terreno y dice pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y de tu vida que es de Dios tú mismo eres de Dios hace unos días tuve la alegría de bautizar a una criatura un niño chiquitín y yo les decía esto a sus padres recordad cuando miréis a este niño cuando le miréis a los ojos es la imagen de Dios Dios está entre nosotros es reflejo de la presencia de Dios entre nosotros no le divinicéis por Dios no hagáis de él un ídolo no pero acordaos que dentro de este niño como en un sagrario maravilloso habita la plenitud de Dios el mundo desea que nos enzarcemos en disquisiciones que no llevan a nada sobre si hay que dar al César o no hay que darle la moneda que le corresponde cuando la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es ¿le estoy dando a Dios aquello que le pertenece? ¿aquello que por el bautismo mis padres le entregaron y que yo ratifiqué el día de mi confirmación? ¿estoy siendo fiel a aquel sí lo prometo que dije el día de mi confirmación? porque no sé si os acordáis pero el día del bautismo y en la confirmación lo ratificamos los que estamos confirmados le dijimos al Señor sí prometo ¿prometes nunca avergonzarte del evangelio de Jesucristo? sí lo prometo ¿prometes amar a Dios y a los demás como Cristo nos enseña en el evangelio? sí lo prometo ¿prometes vivir en la verdad? ¿prometes vivir en el amor? ¿prometes cultivar la fe que hoy profesas? sí lo prometo y cada día de nuestra vida tenemos esta oportunidad de ser fieles a aquella palabra que dimos porque aquella promesa no nos condiciona Dios no nos ató las manos y nos dijo como lo has prometido entonces yo te ato yo te esclavizo no como lo has prometido yo te lo seguiré preguntando cada día por eso hoy 18 de octubre de 2020 yo te pregunto ¿prometes hoy amar a Jesús? ¿prometes hoy ser su amigo? ¿prometes hoy amar a los que tienes cerca porque en ellos ves reflejado el rostro de Dios? ¿prometes dar a Dios lo que un día le prometiste? ¿prometes ser fiel en tu matrimonio? ¿prometes rezar como sacerdote como consagrado aquello que tienes que rezar por el bien de las almas a las que sirves? ¿prometes como estudiante como trabajador ser fiel al compromiso que has asumido de aprovechar tu tiempo de darlo todo por el bien de tus estudios de tu empresa? ¿prometes no perder el tiempo que Dios te dio para hacer un mundo mejor? ¿prometes prometes prometes esto es lo que tenemos que decirle al Señor y nuestra respuesta hoy tiene que ser Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo como Pedro no se te ocurra decir lo prometo Señor iré a la muerte contigo porque entonces vas a caer no nos dejemos llevar por la arrogancia no prometamos nosotros solos no prometamos que con nuestras fuerzas vamos a conseguirlo pero sí digámosle al Señor quiero darte lo que te pertenece quiero darte lo que te pertenece no quiero enredarme en las alabanzas humanas no quiero vivir mi vida pagando el tributo a las alabanzas de los que viven a mi lado no quiero que mi vida sea un hacer lo que otros aplauden un caer bien a los demás no quiero caer en esa red terrible que condiciona mi vida el beato Acutis llamémosle así cariñosamente con el apellido Carlo Acutis decía porque todos nacemos originales y muchos mueren como fotocopias nacemos originales para que nuestra vida sea el proyecto de Dios que tiene un proyecto diferente para cada uno diferente pero enraizado en el Evangelio y muchos decía mueren como fotocopias porque nos pasamos la vida intentando imitar al ídolo de turno al modelo de vida que nos presentan los medios de comunicación que nos presentan nuestra propia vanidad que nos presentan los demás cuando nos dicen cómo tenemos que ser vamos a ser originales queridos hermanos esta es la propuesta del Evangelio una propuesta grande una propuesta que nos saca de las mediocridades vamos a ser originales vamos a romper esta red esta esta trampa que nos impide volar cuántas veces hemos dejado de hacer cosas grandes por el miedo al que dirán por el miedo a que nos van a juzgar a que nos van a señalar yo el primero he dejado de hacer muchas y todos vosotros seguramente también habéis experimentado esta tentación cómo voy a evangelizar yo en las redes con lo feo que soy con lo mal que lo hago cuando todos me van a criticar porque exponerte o mejor dicho es exponerte a la crítica de los demás cómo voy a dar yo catequesis en mi parroquia que nos ha pedido el sacerdote voluntarios cómo voy yo a salir a leer en la iglesia cómo voy yo a participar en un voluntariado en Cáritas o en cualquier otra institución que ayuda a los pobres cómo voy yo cómo voy yo y al final nos dejamos enredar por ese cúmulo de falsas imágenes que otros han proyectado tiránicamente en nosotros nos han impuesto y nos quieren esclavizar vamos a liberarnos y vamos a decirle Señor Tú me has hecho libre yo quiero ser como Tú sueñas que yo sea queridos hermanos os deseo un feliz domingo os deseo que esta palabra os llene de alegría el corazón y os anime como cada día a cambiar nuestras vidas a cambiar nuestra tristeza en gozo nuestra vergüenza en alegría nuestras lágrimas en alabanzas al Señor Señor Jesús presente aquí y en todos los agrarios del mundo te encomendamos todos nuestros corazones todas las personas que se juntan en este canal porque no venimos a rezar cada uno para nosotros mismos sino todos para el bien de todos te encomendamos Señor la vida de cada uno de los hermanos que hoy nos acompaña ayúdanos a ser originales en el amor ayúdanos a darte lo que te corresponde que es nuestra vida y nuestro corazón y que por medio de María la Virgen Santísima a quien tanto amamos y veneramos en este canal en nuestras parroquias en nuestras familias y en nuestro corazón a ti María te pedimos ayúdanos a cumplir en nosotros o mejor dicho a que se cumpla fiat hágase el plan de Dios sobre cada uno de nosotros en un momento de oración personal nos toca a cada uno individualmente concretar este evangelio y preguntarle al Señor que tenemos que entregarle que aún no le hayamos entregado y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta mañana queridos amigos feliz domingo que María nuestra madre os llene siempre de alegría el corazón y gracias como no por acompañarnos cada día en este canal que la bendición de alegría de alegría de alegría de alegría